Y ahora si mi compita Toño Lizárraga, se vino el rancho, me tocó un partero Soledad, maldita soledad, tú estás conmigo y no te quieres ir Quisiera llorar, quisiera gritar, que estoy tan solo, desde que tú no estás Pues el aroma de tu pelo sigue aquí, pues en mi mente está si no te quieres ir Cuanto te amo, por el que te extraño, y la nostalgia hoy me lleva de la mano Vivir sin ti es igual, que morir Y aún si he guardado, a tu recuerdo y a todo lo que ha pasado Cada suspiro que hay en mí, huele a soledad Quisiera llorar Quisiera gritar, quisiera gritar, que estoy tan solo, desde que tú no estás Pues el aroma de tu pelo sigue aquí, pues en mi mente está si no te quieres ir Cuanto te amo, por el que te extraño, y la nostalgia hoy me lleva de la mano Vivir sin ti es igual, que morir Y aún si he guardado, a tu recuerdo y a todo lo que ha pasado Cada suspiro que hay en mí, huele a soledad Huele a soledad Mi corazón es posible, me lo deseo, y la nostalgia hoy me lleva de la noche Que me pareja, que morir Y no te amas, te amas, te amas, te amas, me lo deseo, me va de la noche Gracias por ver el video.